vamos a ver el interior de la nueva GLE y ahí tienen esta pantalla gigantesca que abarca más de la mitad de la consola central como pueden ver obviamente arranque con un solo botón y me está indicando que debo ponerme el cinturón de seguridad y todas estas pantallas son perfectamente configurables este nuevo sistema en el cual se puede seleccionar la pantalla que uno quiere en cada una de las dos que tenemos al frente y aquí vamos a ver el display aquí hay varias opciones se puede poner el sistema clásico el sport y ahí pueden ir viendo cómo este es el clásico el a no me fui a otro a otro menú ahí estamos display wow las gráficas son impresionantes en realidad cualquiera de las pantallas que vemos y tocamos son realmente espectaculares una gran cantidad de información y todo aquí simplemente al alcance de la mano en el volante para no tener distracciones quiero regresar al display aquí está ahí está el clásico el sport progressive le llaman a éste understated o sea discreto le queremos poner un nombre prácticamente no tiene mucha información aquí y los modos normales digamos luego acá de este otro lado del volante están los controles para esta pantalla y aquí otra vez es una redundancia pero permite tener todo al alcance de la mano sin soltar el volante en ningún momento y en realidad la cantidad de información y opciones aquí es no infinita pero cerca de eso aquí por ejemplo tenemos los controles para el masaje los ajustes de los asientos la luz de ambiente que en este momento no la vamos a poder ver aquí voy a hacer una demostración un poco más tarde pero aquí pueden ir cambiando todos los colores y esto sí casi que es infinito y realmente impresionante lo que se puede hacer con ello el resto de los detalles en la cabina bueno como todo mercedes benz una cantidad de materiales de altísima calidad lo que uno toca es aluminio piel madera todo obviamente diseñado económicamente y este es otro sistema totalmente nuevo para el nuevo para este año es esta pantalla este touchpad que permite tener una vez más otra manera de controlar todas las funciones del auto a través de esta de este touchpad que viene aquí con esta reposamanos acá tenemos el control para subir o bajar la suspensión ahí nos dice que el vehículo se está elevando es difícil percibirlo y casi sentirlo pero el auto efectivamente se está levantando voy a poner la cámara de aquí de lado para ver si cuando lo baje se nota la diferencia con el que está al lado muy difícil apreciarlo y finalmente lo que tiene es este sistema de informa de infoentretenimiento con a comandos de voz que están en inglés obviamente así que vamos a hacer una pequeña demostración hey mercedes turn of the ac andy activa y ahí efectivamente lo está apagando hey mercedes how can i help you i need coffee please select an entry wow ahí tenemos a 2.9 millas a 3.6 millas diferentes opciones para ir a tomar café hey mercedes please repeat cancel hey mercedes how can i help you i want to eat tacos please select an entry wow ahí tenemos así que medio bilingüe este sistema porque entiende tacos perfectamente no sé si le digo cerveza me va a a dar una opción pero intentemos hey mercedes how can i help you quiero una cerveza what can i do for you obviamente no habla español mercedes i want a beer please repeat i want a beer please select an entry bueno en inglés si me responde así que por suerte podemos tener esa opción vamos a seguir manejando aquí y demostrar algunas otras de las funciones que tiene este fabuloso mercedes benz GLE 2020 GLE 2020 GLE 2020 GLE 2020 GLE 2020